Bachata, merengue, reggaeton, electrónica, salsa, todos los ritmos musicales, tú te encuentras aquí, arrancamos con ánimo y dispuestos a echarle ganas, muchas ganas. Pero tú eres la más dura así que dime con quién. Mi mamita tiene el carro que te esté esperando allí, y si te quiere él conmigo te estaré esperando aquí. Solo, solo dime que sí o dime que no. Pero te tienes que decidir, no puedes estar con los dos Y si te vas conmigo, yo te daré placer Y te daré cariñito, deja hasta la mano Porque yo tengo, yo tengo mi saguario En su fortuna, el que tiene la clave Yo tengo, yo tengo la llave Pa' llegarle a tu corazón Más bien, tú estás cool Yo quiero brindar tu Red Bull El de la latica azul, pa' que coja alas Y si tú quieres, ven y nos vamos En la disco, nos involucramos En la pista, nos apretamos Y después, con la habitación Si tú quieres, ven y nos vamos En la disco, nos involucramos En la pista, nos apretamos Y después, con la habitación Yo me sigo en la brochura Pa' llevarte a la luna Yo sé que tú pides fuego Y también quieres fortuna Como tú son la lluna Tu amiga está bien Pero tú eres la más dura Así que dime con quién Debes ser el perfume que usas O el agua con la que te bañas Pero todas las cositas que haces A mí me parece una hazaña Me besaste esa noche Cual si fuera el único día de tu boca Cada vez que me acuerdo Yo siento en mi pecho El paso de una roca Son tus ojos marrones Esa vez va perdosa Es tu cara de niño Y esa risa nerviosa I'm addicted to you Porque es un vicio tan bien Baby, I'm addicted to you Quiero que te dejes querer I'm addicted to you Porque es un vicio tan bien Baby, I'm addicted to you Quiero que te dejes querer DJ Carre de Caracas Por el puro placer de explotar Ahora sí me llevo a la corriente Ya no puedo dormir ni comer Como lo hace la gente decente Tu recuerdo has quedado Así como un broche Prendido a mi almohada Y tú en cambio Que tienes memoria Después no te acuerdas de nada Son tus manos de hombre Y el dolor de tu espalda Lo que no tiene nombre No lo da tu mirada I'm addicted to you Porque es un vicio tan bien Baby, I'm addicted to you Quiero que te dejes querer I'm addicted to you Porque es un vicio tan bien Baby, I'm addicted to you Quiero que te dejes querer Esta noche está buena Para irnos de fiesta Mi bonita princesa Tu ola luna Y tu cara bella No me hace falta más Una guitarra que haga Tumor que suene La palma que haga Lo sonpare Guitarra que haga Tumor que suene La palma que haga Lo sonpare Y suena La palma que haga 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 Y toda la escena se va, va, calentando más, más Y el dinero en el aire, un poquito más allá Una guitarra que va, un amor que suene La calma que haga, lo sopare Guitarra que haga, un amor que suene La calma que haga, lo sopare Y suena pa, 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 pa Lo sopare La vi llegar, sexy me miró, oh, oh, muy sensacional Me cautivó, me descontro, volviendo a la vida Saberé que tu mamá te dio, prende en fuego tu faldita Suéltate el pelo Yo sé que tú quieres bañar monos en sudor Ven, báilame, no me digas que no Hoy vuelvo a la vida Saberé que tu mamá te dio, prende en fuego tu faldita Suéltate el pelo Yo sé que tú quieres bañar monos en sudor Ven, báilame, no me digas que no Dale, pégate, agárrate, comienza a romper cintura Demuestra, muévete, sacude el cuerpo con locura Se suelta el ritmo, rompe la cintura Yo sé que tú quieres bañar monos en sudor Demuestra, mueve, te sacude el cuerpo con locura Se suelta el ritmo, rompe la cintura Pero se siente calentura Estás disfrutando y bailando con Estás disfrutando y bailando con El apoderado del Rosario ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me moras así? Mami, yo no soy un monstruo ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me hieres así? Mami, yo no soy un monstruo Pequena, échate pa' acá El sonido Y me caes, confía Aleñense Y yo no sé por qué Tú te has empeñado en hacerme tanto daño Si tú sabes bien Que todo lo que quiero es tenerte a mi lado Tengo un corazón Que llora Y te adora Y tengo un corazón Que sufre Y te añora ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me moras así? Mami, yo no soy un monstruo ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me hieres así? Mami, yo no soy un monstruo Oh, 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 oh VJ Carre Se te ve, estás bien envuelta, se te ve Ya maquiné, dale baby hasta abajo Pégate mami, muévete Ya yo sé que tú estás pa' mí Ya yo sé que tú estás pa' mí Ya yo sé que tú estás pa' mí, y de eso no hay que ver más na' Yo sé que le gusta, y que lo disfruta Cuando yo me le pego, ella se le eriza tú a la piel Tengo un muro gigante, se pone interesante Quiere romance y a lo que quiere es canela Te pegas tú, me pego yo, así bebé Te pegas tú, me pego yo, así bebé Lo he tirado en la toalla, la champaña en la polenta y se pegó como la pa' Por la copa se pone sata Se te ve, que estás bien muerta, se te ve, y en maquinés Dale baby, está abajo, pegate mami, muévete Ya yo sé que tú estás pa' mí, ya yo sé que tú estás pa' mí, ya yo sé que tú estás pa' mí Y de eso no hay que ver más na' No te imaginas el placer y honor que es tenerte como amigo Cuántos años recorridos Yo soy tu hermano y un soldado en devoción Los golpes de la vida son muy crueles y a veces sale herido Aquel que no lo ha merecido Anoche fui testigo a una traición Y a tu esposa como un hombre cariñosa Y los primos no se besan en la boca Lo que te ha hecho es un delito y sus besos son malditos falso amor La vi bien sospechosa cuando entraba a un motel Con gafas y peluca el traje rojo de Chanel El que le diste pa' su aniversario la muy descarada En tu propio BM lo monté y con él se fue Y le tiré dos fotos para prueba que sin piel Mientras le das el cielo ella con otro se estrube en la cama Lo que te ha hecho es un delito y sus besos son malditos falso amor Tengo el corazón herido una traición acaba con mis sentimientos Qué malo es ser mal querido después de entregarse a corazón abierto Ven dame un consuelo amigo Tú que estás conmigo en todos los momentos Dime qué voy a hacer para olvidarme de esa mujer Es que no puedo consolarte yo también estoy sufriendo A la mujer que tanto amé me dejó en este momento Como un enfermo cura otro Si los dos están muriendo Vamos a desahogarnos los dos diciendo Amigo una espina saca otra Los dos sabemos de la vida Buscaremos dos amores que nos quiten la amargura que sentimos Vamos a borrarla ya de nuestros corazones No pasará otra vez No pasará otra vez No volveré a caer Y tu mente hace llorar Y siempre me he quedado sin ti Y siempre tu perdón se me va Nuevamente Nuevamente Te apareces en mi historia A ocupar los pensamientos La memoria Aunque ya no quieres verme Porque en el pasado Porque en el pasado te causé dolor No he podido No he podido Reemplazarte en una hora No me he podido Porque tu imagen y recuerdos Me estomba Es difícil vivir esta vida loca Si tuyo es mi corazón Es que el amor es así, cuando uno se cree feliz siempre llega a lo peor Es que el amor es así, a veces te hace reír y talmente se llora Yo tanto que hice por ti, al final lo destruí y ese fue mi gran error Creí que podía seguir, pero hoy me toca decir que eres tu único amor Y siempre me he quedado sin ti, siempre tu perdón se me va Y siempre me hace falta reír y siempre hoy tu risa no está Quiero resignarme por fin, quiero tener tranquilidad Siento que no vas a venir y juro que te voy a esperar Y siempre me he quedado sin ti, siempre tu perdón se me va Comunícate con el DJ Darrell a través del Instagram Arroba DJ Darrell el apoderado Quisiera verte expresar mi amor y en un beso brindarte el corazón Me pongo triste al no escuchar tu voz, será tu rostro lo que me enamoro Y no he podido contener el llanto, pasan las horas todavía no me hallo Ay que será de mi A cada instante te vivo pensando, quiero decirte que te estoy amando Y que vivo es por ti Y será tu amor, y será tu amor, la luz que alumbre a mi corazón Primavera azul brindaré yo aquí para amarte Y será tu amor, y será tu amor, la luz que alumbre a mi corazón Primavera azul brindaré yo aquí para amarte Tus ojos y tu pelo me dominan, tu cuerpo es de aspirar y me fascina Sin ti yo no hay o noche, no hay o día para ser feliz Y será tu amor, y será tu amor, la luz que alumbre a mi corazón Primavera azul brindaré yo aquí para amarte Se oyen rumores en las calles de que yo te ando llorando Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un pan cupido a mi me había regalado Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste ser peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver He puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresa y de anhelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste ser peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Reggaeto Dime por qué le tiras piedras a la luna Reggaeto Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerposillo, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Ya, 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 ya Yo soy ese tatuaje, mami, que no se te borra Sin palomarilla, yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que en mí siempre que tú piensas Que cuando termine, cuando tu pelea comienza Ya, 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 cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire y haga su diligencia Porque volví por ti Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepa y no tenía panty So no te engañes Que es imposible, que no me extrañes Lo nuestro te daña, no hay forma de que se dañe Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Después te lo pardo conmigo La sabana hay que botarla Toalla pa' la nena pa' secarla No quiero otra Tal es la que sabe sacarla Terminé pa' rescatarla Yo sé que al final A mí no me olvidas tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny Bad Bunny, Bad Bunny Bad Bunny, Bad Bunny Te toco Andy Romano Que como me siento como yankee con la gasolina Barley Gary, la Billy Rubina Tú picheas que yo soy ella en Molina La cacheo toda, mami, como Sina Como Sina, como Sina Ma' yo quiero darte pero Sina El bellaqueo pegado a la bocina Dentro de la disco andamos con los palos encima Como Sina, como Sina Ma' yo quiero darte pero Sina El bellaqueo pegado a la bocina Dentro de la disco andamos con los palos encima Estamos a otro nivel, no hace falta gasolina Soy un avión, uso kerosina No cojo trote con nadie, aquí nadie opina Tú no me crees Y pues encima No estoy hablando del bigote Lindo y brillante, parezco lingote Pasan los años y se llena más el pote Haciendo que a tu jefa se le brote Pa' que se comparan, si ustedes no le meten Entrando a la toito, japa pa' como texas Sino que Dios, haciendo que sus mujeres pequen Vengo a mi universidad, no hace falta que me bequen No es mi culpa si conmigo se van, van Es porque ustedes bien no le dan Si me frontean los montamos en la van, van Y no los vuelven a encontrar Pe-yaqueo La noche está buena pa' un tiroteo Estos cabrones dónde están No sé si es por las gafas, no los veo Y tocan en esta barrio Que como me siento Como Yankee con la gasolina Barley Gary, la Billy Rubina Tu pichea que yo si ya di el Molina La cacheo todo mami como Sina Como Sina, como Sina Ma' yo quiero darte perecina El bellaqueo pegado a la bocina Dentro de la disco entramos con los palos encima Como Sina, como Sina Ma' yo quiero darte perecina El bellaqueo pegado a la bocina Dentro de la disco andamos con los palos encima No, no, no El negrito claro No se da cuenta que Yo estoy aquí Esperando a ver Si te pones pa' mí No le conozco a Mora Siempre anda sola Conozco todas sus versiones Es una usadora Y cuando sale pa' la calle Tiene así cala Tiene un no sé qué Yo me muero de ganas No se da cuenta que Yo estoy aquí Esperando a ver Si te pones pa' mí No le conozco a Mora Siempre anda sola Conozco toda su versión Es una usadora Donde quiera que pase le pone la orden de protección Porque es una amenaza y la tiene a toda bajo presión Este es una bully Este es una bully Bullie abusadora Una serial killer Leyes matadoras Es un lujo mirarte Con mi vista de cora Viuda negra seductora Haciendo el amor Es que tú te lo devoras Hey, hey, hey No te echo los veinte Quizás somos agua y aceite Era una reina Así que nadie te reine Usted come las balas Y escupe los peines Quiera que pase le pone la orden de protección Aunque es una amenaza y la tiene a toda bajo presión No se da cuenta que Yo estoy aquí Esperando a ver Si te pones pa' mí No le conozco a Mora Siempre anda sola Conozco todas sus versiones Es una abusadora Y cuando sale pa' la calle Tiene así cala Tiene un noce que yo me muero de ganar Fortuna La negra tiene tumba Eso es lo que motiva La figura domina Demasiado explosiva Amante al fronteo Y es una chama viva Está más fuerte que Messi Cuando le goles en la pipa La mami es candela Me pide que no pare Que siga Aplica la pesa Bailando pone disciplina Un reggaeton subele la bocina Apaga los gemidos No haga ruido Que no escucha la vecina Ma' Lento Quítate la ropa Acción Qué rica tu boca Presión Que en la noche explota Lento Pa' que te vuelva loca Lento Quítate la ropa Acción Qué rica tu boca Presión Que en la noche explota Y es que no se da cuenta Que no se da cuenta Que no estoy aquí Esperando a ver Si te pones pa' mí No le conozco a Maure Siempre anda sola Conocco a su versión Es una abusadora Cuando sale pa' la calle Tiene así cala Tiene un noce que yo me muero de ganar Oh, 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 oh Estás tripeando con el DJ Que no necesita clonar a nadie El apoderado del Rosario Ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Crítale G5 en un capsulón Y desde que salir Desde que salir No quieren repetir No quieren repetir Pero ando en otra, baby Ya me fui Y ahora ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Crítale G5 en un capsulón Y ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Crítale G5 en un capsulón Y la baba está G5 Baby, pa' dentro no se ve Podemos bellaquear También podemos prender Yo te quiero esposar Como si fuera un cuartel Un Airbnb O nos vamos pa' un hotel Donde quieras te como Pa' acaparnos tú dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdono Este booty se va a tener Y eso sin darle bromo Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley El día me explotao pero es que no hay break Lo comimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley El día me explotao pero es que no hay break Lo comimos hoy, mañana replay Y ando por ahí Con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Crítale G5 en un capsulón Ando por ahí Con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Crítale G5 en un capsulón Me aburrí de la jepeta y saqué un maquinón Que cuando lo acelero sienten la presión Bellaquita de profesión, fue tapar problemón Mis diablas andan todas de misión Ando en un Lamborghini que la alfombra dice diablo Pa' arriba la puerta si la abro, baby Compárenme con la que sea yo la parto Mi hijo va a ser millonario desde el parto De mi baby ninguna le baja La Jordan nueva te caja Y la cuenta nadie me la paga Te gusta como yo no te hagas Hasta abajo desde los 16 Desde Chamaquita rompiendo la ley Me tiran pero es que no hay break Nos conocimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los 16 Desde Chamaquita rompiendo la ley Desde me explotao pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Música electrónica Alistin Lover El apoderado del Rosario D.J. TORREL Ando por ahí y por los de siempre es un focador Ando a vuelta en un maquinón Quítale de cinco en un capsulón Ando por ahí y por los de siempre es un focador Ando a vuelta en un maquinón Quítale de cinco en un capsulón Miידachi que ya estoy Ando a vuelta en un maquinón Y en la chica y en todo Alistin Lover Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué aprendió A la gente no sé qué le dio Pero tú el mundo está loco Tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo rayó el coco Y yo solo sé qué montaron Dance in a the ghetto, en a the ghetto Party in the ghetto, en a the ghetto Dance in a the ghetto, en a the ghetto Dance in a the ghetto, en a the ghetto En el ghetto hay party Todo el mundo, everybody Estamos flow, Rastafari Está perfecto ese party Mami, tú estás bien salvaje Y yo que estoy de safari DJ no le baje, ponganla de tegui de gai Ese culo es de quilate Se te notan los pilates O tú ganas o yo gano, no lo dejamos en empate En mi casa se remate Nos fuimos lowkey Callao' sin dar detalle La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle Yes, guys Dance in a the ghetto, en a the ghetto Hopping in the ghetto, en a the ghetto Dance in a the ghetto, en a the ghetto Hopping in the ghetto, en a the ghetto En el barrio, siempre hay bailo de Ave Maria El trago nunca falta ni la buena compañía Yeah, como ha cambiado la vida Yo crecí en el ghetto, yo crecí en el ghetto Y el mundo en la casa mía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 La convicción de superarlo por la calma No te detengo, te olvidaré, te extrañaré De mis adentros, no negaré que si te vas Mucho lo siento, yo cerraré toda esperanza Tu regreso, te olvidaré Aunque me queme a fuego lento Te olvidaré, aunque me queme a fuego lento El apoderado del rosario Ya cansado estoy de pensar en ti Y de desvelarme toda la noche Ya cansado estoy de suplicarte Que vuelvas conmigo una vez más Toda mi paciencia se ha agotado Pero ahora más te sigo amando Siento las caricias de tus manos Y el beso más dulce de tus labios Soy ave que vuela, sin un rumbo fijo Muy desesperado, buscando su nido Haz tu amor, amada Que busca la flor Ven, dame tu amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Al despertar Cada mañana Cada mañana Si no estás tú No sé vivir Soy un don, nada Siento tu voz Siento tu voz Tu piel, amor Que me rezaba Abre el corazón Dejame entrar Quiero ser de ti Toda mi paciencia Toda mi paciencia se ha agotado Pero ahora más te sigo amando Siento las caricias de tus manos Y el beso más dulce de tus labios Soy ave que vuela, sin un rumbo fijo Muy desesperado, buscando su nido Haz tu amor, amada Que busca la flor Ven, dame tu amor ¿Qué voy a hacer? Al despertar Cada mañana Si no estás tú No sé vivir Soy un don, nada Siento tu voz Tu piel, amor Que me rezaba Abre el corazón Dejame entrar Quiero ser de ti El apoderado Quiero probar tus caricias Para amarte ahora Quiero sembrar en tu cuerpo Con todas tus memorias Descubrir el rincón Donde se esconde Donde se esconde Tu deseo de amar Y en un descuido Morderte Y sonreír Y sonreír Para hacerte molestar Y luego buscar tu perdón Morderte Entrenarte Suavemente Enseñarte el amor Para amarte No hace falta Ahora Ahora Y en un descuido Y en un descuido Morderte Y sonreír Para hacerte molestar Y luego buscar tu perdón Tenderme Tenderme en tus brazos Amor Estrenarte Suavemente Enseñarte el amor Para amarte Amor No hace falta Ni tragos Ni en todas Soy capaz de estrenarte Aquí en el jardín No importa el lugar El fuego por ti me ahoga Para amarte Amor Necesito tan solo un instante Y tus ganas de amar Sellar cada camino Con huellas marcadas De mis labios Para amarte Ahora Para amarte Ahora Voy a sembrar En tu cuerpo Y también En tus memorias Y ese momento Es ahora Para amarte Ahora Y en un descuido Morderte Y sonreír Y ver así Cuando te enojas Para amarte Ahora Quiero sentir el calor De tu cuerpo Y haciendo el amor Que nos pasen las horas Para amarte Y ahora No necesito No necesito Ni tragos Ni alcoba Lo que yo quiero Es que estemos A solas DJ Barre Y no necesito No necesito Nada más Mamita Quiero amarte Quiero amarte Quiero amarte Al estilo De la Puerto Que te enojas Y no necesito Que te enojas Y no necesito Que te enojas Para amarte Para amarte Ahora Dame entrar En tus Vidas No toques La puerta Solo entra La camina Para amarte Ahora Quiero amarte Ahora Que estamos A solas Porque este fuego Por ti Me ahoga Para amarte Necesito Necesito Tan solo Un instante Para amarte Para amarte Un instante Para amarte Suavemente estrenarte Para amarte Necesito Tan solo Un instante Para amarte Para amarte Un instante Yo voy a hacerte el amor, quiero amarte Para amarte, necesito tan solo un instante Para amarte, el amor voy a enseñarte El apoderado del rosario Hoy he decidido que te tengo que olvidar Que no puedo más seguir viviendo así Que debemos de dejarlo todo aquí Es mejor que cojas por tu lado y yo por el mío Hoy he decidido que te tengo que olvidar Que no puedo más seguir pensando en ti Es preciso que te arranque de raíz Este amor es imposible y que jamás podrás ser Y me da pena porque ahora precisamente Estaba empezando a quererte con tal fuerza Y tantas ganas que mi mente ya no piensa más que en ti Y en tu mirada y hasta me olvido de mí Porque no aguanto más este castigo de estar Y no estar contigo compartiendo tu cariño Cada vez que tú te marchas mi alma se marcha contigo Y así no puedo vivir Hoy he decidido que te tengo que olvidar Que no puedo más seguir pensando en ti Es preciso que te arranque de raíz Este amor es imposible y que jamás se podrá hacer Y me da pena porque ahora precisamente Estaba empezando a quererte con tal fuerza y tantas ganas Que mi mente ya no piensa más que en ti Y en tu mirada y hasta me olvido de mí Porque no aguanto más este castigo de estar Y no estar contigo compartiendo tu cariño Cada vez que tú te marchas mi alma se marcha contigo Y así no puedo vivir No puedo más He decidido que te tengo que olvidar Que este amor es imposible y que no puede continuar No puedo más He decidido olvidarte Ya no quiero verte más No quiero más Ya yo no quiero seguir Me voy a arrancarte de raíz ¡Suscríbete! No puedo más He decidido olvidarte Ya no quiero verte más Porque no aguanto más este castigo De estar y no estar contigo No puedo más He decidido olvidarte Ya no quiero verte más Porque lo nuestro es prohibido Tú seguirás tu camino Yo seguiré por el río No puedo más He decidido olvidarte Ya no quiero verte más Hazte de cuenta que nunca nos conocimos Que nunca fuimos amantes No puedo más He decidido olvidarte Ya no quiero verte más Yo no quiero tu cariño Ya no enfoques a mi puerta Ya no vuelvas a buscarme No puedo más No puedo más Ya no quieroerte más No puedo más